Un dos, uno, después de no salir así, uno, uno, uno. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malero, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco le guisamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican, si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el gusto ni interés, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me critican cuando quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si los miro y se quedan sin suspiro resoplando como un jol. Si fea soy, póngámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil, deje de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Más la fialdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió la unidad que la grupe y porque modesta siempre fui. Yo soy así, ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además de otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo cutis de muñeca, los que dicen que soy chuita no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el color de andar, la pinta, la tos. Se fijan si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el gusto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchas me critican cuando quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si los miro y se quedan sin suspiro, no soplando como un ford. Si fea soy, póngámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil, deje de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y aunque me grumpí, porque modesta siempre fui, yo soy así.